Y aquí vuelvo otra vez con más sentimiento que antes Caimitán, tú tu yo ya es un grito y una paz Nunca es un momento a mí que tiene Hay que usarse que yo ya está Canta con fiebre can Y más que yo ya está Ya es una canata Canta con fiebre can Canta con fiebre can Y más que yo ya está 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 Canta con fiebre can Y más que yo ya está Pero ama wakanginachu Canta con fiebre can Y más que yo ya está 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 Canta con fiebre can Y más que yo ya está Y más que yo ya está Canta con fiebre can Y más que yo ya está Yo ya está CO parking